Hoy nos acompaña un talentosísimo compositor e intérprete de su música. Un músico que ha crecido un montonazo y tiene una personalidad fuertísima y a mí me encanta. Coti Sorokin. Vamos a compartir una hermosa canción, medio posanova. Tiene también una versión medio flamenca con un guitarrista espectacular, pero hoy la vamos a hacer bien tranqui. Él me mandó una versión muy, muy, muy sutil y la verdad hermosa. Así que Coti Sorokin, el tema se llama La Suerte. Que quiere la suerte Que anda por mi casa Para recordarme que tengo un adiós que no se le escapa Ya me tiene preso Tal vez me robara dos pétalos del corazón La frase más certera en mi mejor canción La fe, la madrugada y la fascinación Tal vez se llevará por siempre la pasión de abril La llave de los sueños que guardaba en mí A cambio de tu amor A cambio de tu amor podría hasta morir Que quiere la suerte Que anda por mi casa Que anda por mi casa Hay algo que quiso decirme al oído Y no se animaba Ya me puso el precio Ya me puso el precio Ya sacó su espada Pretende colores Que puso en mis besos La piel de tu espada Tal vez me robara dos pétalos del corazón La frase más certera en mi mejor canción La fe, la madrugada y la fascinación Tal vez se llevará por siempre la pasión de abril La llave de los sueños que guardaba en mí A cambio de tu amor podría hasta morir Tal vez se llevará por siempre la pasión de abril La llave de los sueños que guardaba en mí A cambio de tu amor podría hasta morir La llave de los sueños que guardaba en mí